Pues ya estoy aquí con Juan Echanove, un lujo en esta segunda semana de programa de Castilla y León Directo contar con la presencia de un referente en el mundo del cine y del teatro español y además Juan Verdad de ascendencia soriana, que eso además siempre presumes de ello, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí, aquí estamos en Soria, en el otoño soriano, en el Festival de Música del Otoño Soriano. Además para estrenar una obra en el marco de este festival que rinda homenaje a un icono en este caso del romanticismo español, la Gustav Adolfo Bécquer, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver a partir de las ocho y media? Pues una composición musical de Daniel Osvaldo Zimbaldo, que es Espíritu, 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 Sin Nombre, Espíritu Sin Nombre, Indefinible Esencia, que es una unión de la rima de Bécquer con toda una música romántica, enormemente expresiva y enormemente emotiva en lo que es el conjunto del otoño y esa melancolía. Hemos hecho un ensayo esta mañana y la verdad que nos encontramos a gusto, todos, con la música, el texto. Entonces, bueno, vamos a hacer esta pieza, vamos a arrancar el festival y vamos a eso, a decirle a la gente que pueden venir, que esto es un espacio seguro, que el aforo está limitado y que se respetan con un rigor absoluto todas las medidas de seguridad y que, desde luego, qué mejor que hacer en un otoño incipiente como este que comenzarlo de una manera musical, ¿no? Para curarnos un poco en salud de las cosas que vienen, que últimamente no son muy buenas. Pero la música existe en el mundo por eso y la poesía existe en el mundo también por eso y para eso. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer esta tarde. Bueno, una lanza a favor de la cultura. Juan, después de tantos años, ¿nervios minutos antes de estrenar una obra y además en Soria o cómo estás? No, no. Yo ya me he acostumbrado tanto a no tener nervios que lo que tengo es otra cosa, que no tiene nada que ver con los nervios. Es responsabilidad y entonces eso me lleva a concentrarme y a poner por mi parte lo mejor de mí mismo para esta obra o para lo que haga falta, ¿no? Pero nervios, no. Yo estoy aquí como en mi casa, o sea, yo no puedo estar nervioso en un escenario porque vivo casi más en un escenario que fuera de él. Entonces, para mí, este sonido de pisar en las tablas de un escenario, este ámbito, el trabajar con compañeros, el sentir la luz, que es una luz que no es la luz normal y demás, a mí ya esto es mi hábitat natural. Fernando, ¿qué supone para Juan? Y precisamente por eso, cada vez que lo hago, me encanta, porque para mí es un momento y un espacio en el que puedo volar, en el que puedo, sencillamente puedo ser lo que más me gusta ser en el mundo, que es ser actor. Sí, Eduardo, ¿me decías? Sí, Fernando, pregúntale a Juan qué supone para él volver al escenario a Soria, este pequeño oasis cultural en Castilla y León, cuando llevamos días de movilizaciones del sector de los espectáculos. Anoche también hubo problemas en el Teatro Real, hoy ha habido reunión del presidente del gobierno con la presidenta de la comunidad. ¿Cómo ve la gestión y qué supone para él poder volver a trabajar? Sí, me comento el compañero, ¿qué supone volver a Soria? Que es como una especie de oasis cultural en esta situación tan complicada para todos y también para este sector. Y también en un momento donde se cuestiona tanto, en este caso, la actuación de los líderes políticos. Bueno, voy a dejar lo de los líderes políticos, lo voy a dejar para el final, porque con un poco de suerte no quedará tiempo y no tendré ni que hablar de ellos. Pero para mí volver a Soria, y en este momento, pues es lo que pienso hacer, pero de una manera natural. Es decir, a mí no me cuesta nada en absoluto llevar a Soria en el corazón porque la llevo en la sangre. Pero aparte de todo, es que yo tengo amigos aquí, tengo buenos amigos aquí, tengo familia aquí, pero sobre todo cada rincón de esta ciudad me recuerda a mi niñez y yo ya voy a cumplir 60. Entonces, todavía tomarme un vino en el Lázaro y en el Silencio o en el Torcuato y luego ir a comer con los amigos al Fogón o al Mesón, lo de siempre. Para mí Soria siempre me ha parecido una ciudad muy asequible, enormemente asequible. Y luego tiene una cosa, que tiene este teatro, y yo en este teatro he trabajado muchísimo, muchísimo. Y le tengo cogida la medida. Entonces, para mí es un placer. Ya vemos compañeros que es un gran embajador y que quiero que está haciéndolo de agotar el tiempo para no hablar. Pero por qué les voy a tener que dar la tarde a estos televidentes tan maravillosos, por qué les voy a hablar de dirigentes políticos pudiéndoles hablar de música y de otoño musical soriano y de Becker, por favor. Pero si es que una rima de Becker vale más que todo lo que han dicho todos los políticos desde hace un año. Bueno, pues compañeros, yo creo que he dicho que da. Juan Echanove, muchísimas gracias y mucha mierda, ¿no? Mucha mierda y muchísimas gracias sobre todo a vosotros por apoyar la cultura y por hacer vuestro trabajo, que lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Y compañeros, hay que decir que Juan Echanove va a poner la voz, pero no está solo en este escenario del Palacio de la Audiencia, como habéis podido ver. Está acompañado de un sexteto de seis músicos sorianos, el sexteto Cluster. Así que terminamos, si os parece, con las imágenes del ensayo que comienzan ya enseguida.